...a través de ver a gente, conocer a gente y empezar a trabajar con directores, etc. ¿Cómo te abriste campo? Poco a poco. ¿Tocando puertas? Tocando puertas, haciendo yo cursos, pasando talleres, conociendo a gente. Y ha sido lindo porque el Brasil para mí me ha hecho enamorarme del Teatro del Norte. Entonces la experiencia de ir al Brasil, yo agradezco eso. Jamás pensé que iba a ir al Brasil de nuevo en las circunstancias que fui. Pero fue genial. Y me enamoré del Teatro del Nuevo, conocí a mucha gente, aprendí cosas nuevas. Y ibas conociendo, no menos conociendo a la gente. Empecé a escribir, empecé a dirigir, más por necesidad que por voluntad. Y el mundo de la actuación en el Brasil es impresionante. Hay gente muy buena. Basta ver las telenovelas para darse cuenta. Son increíbles, son buenísimas. Lo naturales que son para trabajar. Sí, sí, sí. Lleva a mi papi. Sí. Y yo aprendo rápido portugués. Es genial. ¿No ves? Podrían hacer algo juntos, ya que te gusta la comedia y producirla, etc. Podríamos. Y más bonito del mundo. Está queriendo conquistar. Más grande del mundo. Más grande del mundo. Está tratando de conquistarte. Ya estás a punto de casarte, ¿no? Sí, a punto. El próximo año. Próximo año. Acabamos de, acabamos de, acabamos de poco tiempo. Se va a casar Rupertita. No. Y mor. Y mor. No tienes que ser soncito. ¿Por qué no te gusta el matrimonio? No, 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 no. ¿Cuántas veces te has pesado? 15. La Rupert, la Rupert es libre como el viento. ¿En serio? Claro, la Rupert, sí. Bueno, pero aquí no. Nuestro invitado, ¿no? Brasileña, boliviana. Boliviana, boliviana, paseña, paseñísima. Es paseña. ¿Podemos saber quién es? No. Karen Román se llama. Karen Román es la feliz novia de este caballero. Se casa en el próximo año, a la vuelta de la esquina ya. Sí, yo con mucho honor, con mucha felicidad. No, yo soy el feliz novia. Me alegra. La verdad es eso. Me alegra mucho. Sí, sí, sí. Un brindis por eso, entonces. Bueno. Que les vaya muy bien en el matrimonio. Salud. En tu vida. A tu novia. Mi suicidio. Mi suicidio. Bueno, ¿en qué te inspiraste para crear este personaje de la Rupertita? ¿Lo creaste tú? ¿Te lo crearon? Me lo crearon, pero fue una petición muy especial que yo le hice al director, que ha sido durante mucho tiempo el autor también de varias obras que se hizo con la Rupertita, el señor Juan Barrera, y pues me invitó a Montito Holanda, porque te cuento que tengo el orgullo de haber trabajado casi con toda aquella época de oro realmente. De teatro. De todos los actores, ¿no? Entonces, Montito Holanda me invitó a hacer una de las obras, La Rosita, justamente. Y yo hacía de, igual, ¿no? De una emilita, ¿no? Donde tenía unos parlamentos sumamente cortitos, pero dicen que para el actor no hay papel grande ni chico. A ver, ¿cómo es? ¿Verdad? Eso mismo te iba a decir, ¿no? Es impresionante. Disculpa que te interrumpa la... No, no, no. Realmente, yo les digo siempre a mis alumnos, hasta a los actores, no hay papel pequeño. Y eso es lo que siempre me decían. Porque muchos actores famosísimos internacionalmente han empezado lanzándose con papeles que tenían dos, tres, cuatro líneas de parlamento. Es que todos empezamos de abajo y vamos de a poquito, ¿no? Y es... Ganando experiencias. Exacto. O sea, mi misma nominación es... para mí ha sido... porque yo tengo cuatro escenas en la película y han sido las cuatro escenas de que todo el mundo habla, por decirte. Entonces, nunca sabes. Tienes que lanzarte. Así es. Así es. Y entonces, así fue como empecé y, bueno, pues me ha ido excelentemente bien interpretando el papel de la Emila y recién llegaba del pueblo porque ahora, por ejemplo, La Rupertita ya ha ido, digamos, creciendo hasta en la misma forma de hablar, la misma, bueno, que se vino a la ciudad, ha aprendido tantas cosas y demás. Además, que deben haber muchas mujeres que se han identificado. ¡Uy! Personaje. Increíble. Que se te acercan. Increíble. Especialmente cuando recién llegaba La Rupert del pueblo. Tú sabes que las emillas, como dicen, son más calinchas, ¿no? Son más alegres, más juguetonas, más molestosas. Pero yo creo que eso no ha desaparecido en el personaje de La Rupertita de ahora. Entonces, bueno, y así fue creciendo Casimira y yo le dije un día a Juan Barrera, yo quiero un personaje de Cholita, porque me siento muy bien y necesito y quiero, pero no quiero que me hagas llorar, ¿no? Porque yo quiero hacer reír, yo quiero, qué sé yo, ¿no? salir de esa línea y él me decía, yo te lo voy a hacer, te voy a hacer un personaje. Y me llama más o menos a las tres de la mañana, una noche, y me dice, ya sé que se va a llamar, ¿no? ¿Qué le digo? Rupertita, Rupertita. O sea, me parecía muy raro. Pese a que ahora sí lo escucho en las novelas mexicanas, no sé si alguna vez el Ruperto o la Ruperta, ¿no? Pero para mí era medio extraño, ¿no? Y me dice, va a ser Rupertita Cachicatari Smith. ¿No? Smith. Smith. ¿No? Entonces, bueno, y así, así es como nació el personaje de la Rupertita Casimira. Oscarito, adelante, hay preguntas. Sí, sí, tenemos preguntas. Jackie desde La Paz pregunta a Fernando, ¿por qué no se convocan a castings públicos para las actuaciones en películas o extras en las mismas películas? ¿Y cómo descubre Fernando a los nuevos talentos de la pantalla grande? Bueno, porque, no sé, hay, en realidad hay castings, hay bastantes castings, yo creo, para las películas, especialmente las películas internacionales, las más grandes. Se está haciendo bastante cine acá y eso tenemos que agradecer, ¿no? Que hay mucha... O quizás falta información para que la gente se entere, puede ser eso, ¿no? Bueno, también puede ser, o sea, honestamente yo no puedo decirte cómo funciona la parte de casting aquí porque no hago eso, ¿no? Pero lo que yo sí sé es que la gente generalmente, muchos directores les gusta trabajar también con gente que ya conocen. Por seguridad del trabajo, más que nada, y porque ya hay una sinergia, ¿no? Una química entre el director y los actores, entonces a veces no haces un casting increíble o abierto porque a veces hasta los mismos directores escriben para sus actores. Entonces, ahí ni modo, ¿no? En el teatro también es igual. Pero hay que informarse, hay que informarse, sí, siempre hay, hay que estar atentos. ¿Qué prefieres, el teatro o el cine? Sabía que me ibas a preguntar eso. Es que hablas de ambas cosas con cierta pasión, que yo creo que se puede complicar a la hora de decir. Las dos cosas me encantan. Amo, o sea, el teatro, lo que siempre se dice es una experiencia, es un encuentro con el público. Mágico, ¿no? Mágico. Precisamente en Tarija, ahora cuando estuvimos con la obra. Porque para eso has llegado, para una obra que se ha presentado este fin de semana pasado en Tarija. Éxito rotundo. Increíble. A ver, ¿cómo se llama? Cuéntanos los detalles. Bueno, la obra se llama Arte. Me invitaron Cris Mercado, Gori Patiño y Luis Llantezana a dirigirlos. Esta obra que es escrita por Yasmina Reza, que es una escritora francesa. Y les dije, bueno, este es el tiempo que tengo. Se animan, se animaron. Y qué bien que se animaron porque nos estamos divirtiendo mucho. Es una comedia existencialista, una trágica comedia. Son tres amigos. Uno de ellos se compra un cuadro blanco. Al segundo no le gusta. Se empluma. Y lo llaman al tercero. Sí, se enoja. Y lo llaman al tercero para ver quién es el que está ganando, ¿no? En la opinión sobre el cuadro. Y ahí se arma la gorda, pues, ¿no? Y ha sido, como te digo, el encuentro con la gente de Tarija ha sido maravilloso. Yo, honestamente, estaba en la cabina haciendo las luces y yo daba de emoción de verlos a los tres actores que están fenomenales. Y estoy segura que aquí va a ser lo mismo. Porque se presentan ahora aquí. El 8 y el 9 en el Teatro Municipal. Así que estamos intentando traer el teatro de nuevo al Teatro Municipal. Me parece muy bien. Que no haya solamente shows y danza. Eso es lo que también tiene que ver, ¿no? Pero que el teatro también ya empiece a conquistar su espacio y vuelva, ¿no? Así es. Importante, ¿no es cierto? Importantísimo porque tienes toda la razón. Hace que el teatro, teatro realmente ha sido dejado, ha sido reemplazado por los shows ahora que se hacen, ¿no? Ahora, ¿qué se necesitará para hacer comedia, Rupertita? O sea, quizás, lógicamente, algo muy especial. Tiene que tener el actor, su carisma. Esa es una buena pregunta. No es fácil, pues, hacer. Yo creo que, o sea, el carisma y algo, y algo, digamos, que María Victoria no tiene, ¿no? Yo creo que siempre detrás de ese personaje, María Victoria es todo lo contrario, ¿no? O sea, María Victoria es tímida, es introvertida, hasta, ¿no?, vergonzosa, digamos, para muchas cosas. Sí, así soy. O sea, que con Rupertita te abres al mundo. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que ahí tengo a alguien dormido que realmente, de pronto, María Victoria es así, pero que no ha podido nunca y menos no lo va a poder ahora, pero yo creo que ese es el escape de María Victoria. Y, bueno, de hecho, tienes que nacer, bueno, como en mi caso, yo he nacido con este talento. No he estudiado, no he tenido la oportunidad de poder viajar y hacer muchos cursos como muchos de mis compañeros lo han hecho. Entonces, bueno, me considero que nací para esto. Claro. Ahora, yo también te traslado esta pregunta, ¿no?, porque tú como actor, como director, tienes que saber qué es lo que realmente necesita un actor de comedia. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que, bueno, hay un talento, ¿no?, realmente, pero también creo que es la honestidad dilatada, por decirte. O sea, si algo le molesta, le molesta mucho, ¿no?, y si algo lo deja triste, lo deja muy triste, pero que ya pasa el, ultrapasa el drama y ya se vuelve... ¿Exagerado? Exagerado, exagerado, pero no deshonesto, ¿no? O sea, no sé si me hago entender, pero honestamente exagerado, ¿no? Y también es una cuestión de timing, ¿no? En el mismo teatro haces el timing con el, la complicidad con el público, que vos lo tienes, se nota así, facilísimo. Y la confianza, creo que hay, existe una cierta confianza, una apertura y una confianza que tiene que tener el actor. El actor, digo, como el actor, ¿no?, no como persona cotidiana, ¿no? El actor tiene que tener una cierta confianza que a veces la persona no la tiene, como vos dices, ¿no? Muchos actores son tímidos. Sí. ¿Y cómo eres tú, Fernando? ¿Tímido? ¿No tanto? Ya he sido mucho más tímido, ¿no? A veces hay situaciones que me dejan tímido, pero... Pero aquí no, no te has sentido tímido. No, para nada, yo estoy bien. ¿No es cierto que aquí nadie se pone tímido? Oscarito. Sí, sí, tenemos más preguntas, Lourdes, de Santa Cruz, a los invitados. Ella dice, me interesa incursionar en el mundo de la actuación, pero la verdad es que no tengo buena memoria, pero sí muchas ganas de actuar, por ello sería mejor que me pruebe para actuar en teatro o en cine. ¿Qué me aconsejan? Ay, hermosa, no tengo muy buena memoria. ¿Se necesita? ¿Tú tampoco? Pasa, pasa, pasa. Pero yo creo que para eso hay el apunte, ¿no? El apunte que ahora también ya está un poco más adelantado a lo que antes habíamos tenido, que ahora, por ejemplo, en el escenario se usaba lo que es la concha, donde está nuestro apunte, y que siempre y a los lados hay también, que están los apuntes y transpuntes, donde siempre nos están dando, ¿no?, el pie para poder seguir adelante con nuestro parlamento. Yo creo que esto pasa a todos, a los mejores y a los que nos sigue en cuanto a la letra, ¿no? Ahora mismo yo te cuento que ya de hecho tienes que tener un ejercicio también, ¿no?, para lo de la letra, porque si no estás en constante, entonces ya empiezas a, ¿no? Eso es lo que me pasaba, por ejemplo, con Talía Producciones, dije, Dios mío, no es tanto. Antes, ¿cómo me comía tres actos y estaba en los tres actos de P a P? Ahora me cuesta más. Y ahora dos parlamentos, digamos, que me costó bastante, ¿no? Sí, es práctica también, pero yo diría que eso no sé qué se llama la que preguntó. ¿Cómo se llamaba, Oscarito? Estamos recordando a Lourdes de Santa Cruz. A Lourdes, a Lourdes. No, no, Lourdes, no te preocupes, haces nomás clases de teatro y eso viene también con la práctica. Teatro y cine es diferente. En cine a veces tienes que memorizar cosas y no tienes tiempo de ensayar, o sea, tienes que saberlas, ¿no?, muy bien. En teatro tienes un mes, dos meses para ensayar y entonces vas memorizando. Yo creo que cine es más difícil en ese sentido. Muy bien. ¿Chocolates? Sí. ¿Les gusta? Sí. Cómo no. Adelante con los bubas, chocolatier, por favor. Rupertita, el que más le guste o el que más le llame la atención. Delicioso. Muy bien, ahí están los bubas. Chocolates.